Agradecemos primeramente a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, a nuestro alcalde Rafael Paredes por el aporte y acompañamiento a este equipo deportivo. En el marco del quinto aniversario de nuestro movimiento, haciendo una hermosa actividad deportiva, cultural y recreativa. Hoy, desde el municipio de Varina, celebrando el quinto aniversario con esta muchachada, muchachas, jóvenes, un movimiento multicolor, un movimiento inclusivo. Le damos las gracias a nuestro pueblo, le damos las gracias a nuestro municipio y seguiremos firmes construyendo el movimiento político. Somos Venezuela. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.